El caso de mi sobrino, se lo explico en dos palabras, usted me dice si es como para que vaya allí o no. Él tiene una novia y la mamá de la novia es una mujer joven. Entonces la mamá de la novia lo empezó a provocar a este chico, lo empezó así a tantear y este chico finalmente ya no supo más qué hacer, si hacer el amor con la novia o con la mamá y finalmente terminó garchándose al padre. ¿Ustedes pueden atender eso? ¿Usted me está cargando? No, querida, te digo que se cogió el padre de la chica. Ustedes no lo arreglan eso, porque ustedes van a arreglar otras cosas fáciles, sí, pero este no, tenés que arreglar a un chico que se garchó al padre de la novia, despreció a la novia y a la madre. ¿Se puede o no se puede ir allí? Como poder se puede venir acá. Y bueno, entonces te voy a decir que vaya. Y él te va a explicar mejor que yo. No, es que a mí no necesita explicar nada. ¿Por qué? Porque yo soy la secretaria. Ah, entonces ¿cómo hace, querida? ¿Él puede ir? ¿Hay un horario para ir ahí? Sí, de 12 a 20. ¿De 12 a 20? De martes a sábado. Ahora, ¿este chico cuando vaya, va él solo o lo lleva al suegro también? No, va él solo, venga él solo. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego.